Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Pokémon edición Team Rocket Si no están suscritos, no olviden suscribirse, andenle Suscríbanse, no sean culeros El capítulo anterior fue el gran asalto ante la corporación ZIL Fue completamente un éxito, aunque todos piensan que fue un fracaso Como pueden ver, tengo un Aerodactyl ahora en mi equipo Lo puse a votación y ustedes decidieron que Aerodactyl tomara el lugar de Golbat Así que ni modos, descansa en paz, Golbat Nuestro Pokémon de inicio Antes de regresar a las misiones normales Vine a hacer una misión sin importancia Un favor para los motoristas, para ponerlos más en amistad con el equipo Rocket Ya que ellos sí son simpatizantes Y al igual, conseguí el movimiento vuelo Así que puedo moverme con mucha más libertad Gracias a Jesús Arzola por la pista de donde encuentro vuelo No sabía, no tenía ni la más remota idea Vamos a ver qué premio nos tiene Giovanni Vamos a la oficina de Giovanni No está aquí, ¿dónde carajo está? Hmm... Oh, sí, cierto No tengo que hablar con Giovanni Me dio vacaciones, muy bien merecidas Pero no pagadas, lamentablemente Tengo que tomar este tiempo para ir a la última isla La única que no he recorrido Bueno, ya llegué aquí a la última isla La puerta del gimnasio está cerrada Y en Isla Canela solo hay otro lugar de importancia Que es esta mansión Pokémon Bueno, ¿qué les puedo decir? No hay mucho que hacer aquí Solo tengo que encontrar a Blaine Creo que los encontré Es nuestra única oportunidad, Blaine Tú sabes dónde se esconde Ahora que el Team Rocket tiene la Master Ball Solo nos queda capturarlo y pondremos fin a esto No es tan sencillo, Fuji Oak también sabe lo de Mewtwo ¿Crees que le dirá a Lance que el Team Rocket trama algo En cuanto presienta que va tras nuestra creación? Además, tenía entendido que la invasión de Sylph Fue un fracaso Eso es lo que han hecho creer a los medios Uno de los ejecutivos Rocket, Proton Me ha informado de lo que acaba de ocurrir ahí Al parecer Giovanni ha convencido al presidente De rebelarse contra Lance ¡Ilusos! ¿Creéis que un legendario basta para detener a Lance? Te tengo que recordar los destrozos que causó Usando tres, tres legendarios diferentes Mewtwo por sí solo Es el Pokémon más poderoso jamás creado Hicimos un gran trabajo en este laboratorio Pero Lance tiene a toda la élite 4 protegiéndolo Y esos dragones Se te olvida que tiene no uno Sino tres de esos pseudo legendarios Guardándole las espaldas Todo el que quiera rebelarse contra Lance Ahora mismo es un suicida Cuenta con demasiado poder A pesar de desconocer la existencia de Mewtwo Ha hecho honor a su fama de entrenador de Pokémon sagrados Giovanni cuenta con tecnología para clonar a las aves de Kanto También Blaine Puede que no tengamos una ocasión como esta en mucho tiempo Siempre has sido alguien con el que se puede razonar Que te frena a intentarlo Así que las aves legendarias también Veré que puedo hacer Fuji Vuelve a pueblo la banda No es recomendable que te vean por aquí Podrían sospechar dos ex-científicos como nosotros Reunidos Por fin entras en razón Blaine Verás como Giovanni pondrá fin a todo esto Tendrás noticias mías en las próximas horas Hasta entonces Magmar Teletransportate Fuji usó cuerda huida Los dos se fueron Y queda triste Rocket Rogaru El asalto al silfa ha sido un éxito En todos los sentidos Rojo ha picado el anzuelo Ya estamos todos de vuelta en la base Preséntate en mi despacho A la mayor brevedad posible Bueno Solo daré una vueltecita por aquí Así que tú también Giovanni nos ha hecho también venir a Andra y a mí Espero que sea importante Porque únicamente me queda una medalla de gimnasio Para completar las 8 Bien Andra Rogaru Azul Como sabéis Tenemos la Master Ball en nuestro poder Con ella podremos capturar a cualquier Pokémon Incluyendo Quien ya sabéis Más aún Gracias a las muestras de Articunos Daptos y Moltres Recogidas por vosotros Hemos logrado clonar con éxito A estos legendarios Pokémon Por otro lado Fuji ha hablado con Blaine Y le ha puesto al corriente Blaine fue uno de los científicos Que trabajó en el proyecto Mew Y derrocar a Lance De una vez por todas Señor Perdón que lo interrumpa Pero Está en todos lados Acaban de detener a Fuji En su casa de Pueblo Lavanda Le han acusado de colaborar con nosotros No puede ser Ese Blaine Nos ha traicionado Nos ha traicionado No hay otra explicación Trabaja para Lance O peor aún Para Oak Eso no es todo señor La Elite 4 Ha emitido Un comunicado Actualizando Los requisitos Para participar en la Liga Pokémon Además de las 8 medallas De gimnasio Dado que únicamente Conocemos de la existencia De 3 aves legendarias En nuestra región Las cuales están celosamente protegidas Estará por tanto Terminantemente prohibido Participar con cualquier De estos 3 Pokémon No solo en muestra de respeto Sino para la imposibilidad De su obtención Por medios legales Entendiendo entonces Que cualquier entrenador En posesión de estos legendarios Habrá incurrido En prácticas ilegales Gracias Puedes retirarte Maldito Blaine Nos ha vendido a todos Fuji tenía la certeza De que seguía siendo fiel A nosotros Si Lance sabe lo de Mewtwo Estamos todos perdidos No Proton Hemos de confiar En que Al igual que Oak Se ha guardado el secreto Lance Con Mewtwo en su poder Sería la mayor catástrofe En la historia de esta región Habiéndonos empujado Hasta este extremo Solo nos queda resolver Esto a la antigua Andra Rogaru Ambos habéis demostrado Ser extraordinarios entrenadores Que Rogaru haya sido capaz De derrotar a Bruno Es prueba de que puede competir Contra los mejores Los dos Junto con Azul Seréis candidatos A hacerse con el título De Liga Pokémon Reuniráis las 8 medallas De gimnasio Y partiréis hacia la Meseta añil Sin trampas Sin atajos De legendarios Usaréis los Pokémon Que lleváis entrenando Y criando Desde que entraste A formar parte del Team Rocket Creía que los Rockets No podrían enfrentar A los líderes de gimnasio Por medallas Y así es Andra Vuestra condición de Rocket Es parte de los casos De entrenadores Sin licencia Que es lo que verdaderamente Se necesita para competir Por las medallas Se da por hecho Que un Rocket No tiene licencia Y por ello Se os echa De los gimnasios Por no tener licencia Realmente no Por ser Rockets Aquí tenéis Totalmente legales No os podrán poner Ninguna traba Para entrar A cualquier gimnasio Hey Obtuve mi licencia Lo que haréis Es llevar nuestro uniforme A modo de mofa Riéndose del Team Rocket Y ridiculizando Nuestro supuesto fracaso En Sylph Azul ¿Sabes cuántas medallas Tiene ahora mismo rojo? Creo que seis Después de Sylph Fue directamente al gimnasio De Azafrán Debe estar ya rumbo A Isla Canela No hay tiempo que perder Vuestra máxima prioridad Debe ser ganar Esas siete medallas De gimnasio Cuanto antes En cuanto a ti Azul Y a que te falta una Creo que tiene Solución Giovanni le entregó a Azul La medalla tierra ¿Usted es el último líder De gimnasio? A veces sí A veces no Depende de cuando Sea conveniente Y ahora lo es Con permiso Pero tengo que Prepararme A condiciones Para la liga Pokémon A entrenar Y a reunir Todas las medallas Mira lo lejos Que puede llegar Un Rocket dedicado Disciplinado Y comprometido Con sus Pokémon Derrotad a los líderes De canto Y os daré la última medalla De igual manera Que he hecho con Azul No puedo Aguantar más Esos líderes de gimnasio Van a caer Vámonos Solo un entrenador De verdad Reaccionaría así No ve las restricciones De la liga Como un problema Sino como una oportunidad Que la obliga A mejorar mucho más Espero que tú también Afrontes este reto Con el mismo entusiasmo Rogarú Ándate con cuidado Los líderes de gimnasio Ajustan su poder Según quien Tengan enfrente Azul y rojo Son protegidos de Out Y como tales Tienen ciertos privilegios Entre ellos Poder participar En la liga Pokémon Sin licencia Y afrentar A unos líderes De gimnasio Algo Disminuidos Pero yo No quiero eso Para ti Yandra Desde la misma entrega De vuestro inicial Habéis pasado Por todo tipo De dificultades Pues si Iniciar con un Zubat No es lo mejor Todo lo que tenéis Lo habéis obtenido Por méritos propios Sabes cuál es La verdadera cara De esta región Y os habéis visto Obligado a adaptarse A ella Eso Os da una ventaja Y una fortaleza Que no pueden comprarse Ve y muéstrale a todos Vamos Entonces muéstrame Tu mejor versión Dice que Andra Ya pasó por aquí Pero eso no importa Porque faltamos Nosotros Aquacola Y demolición Para no fallar No Walter Eso fue fácil Golem ¿Qué es eso? Hará terremoto Probablemente Oh Omnite Cabezazo C No Magnitud 7 Me mató Y creo que eso fue todo Sí Líder Brock Ha sido derrotado Sus Pokémon No eran tan Gran cosa Medalla roca Obtenida Espera Llévate contigo esto Tumba rocas Muchas gracias Primero acabado Vamos por el segundo Misty voy por ti Y ahora Misty Tú también tienes que caer Seeking de un golpe No Sobrevivió Este Garidos No sé que tiene Pero no es Cuatro veces débil Al rayo Creo que en estos juegos ¿Qué? ¿Es tipo dragón o algo así? Misma estrategia Maldición Onda trueno Eso no importa Maldición de nuevo Maldición Y Cabezazo Zen Jeje Somos imparables ahora Cabezazo Zen Ok No tanto La defensa especial Aún sigue siendo problema Ok Creo que ya perdí Demolición Demolición Ya perdí Ya perdí Está cabrón esto Triturar Uh Oh también se murió Miguelina Mi tipo fuego Reviviré a Walter Y le pondré toda su vida Rayo Daño secreto ¿Por qué sobrevivió? Soy más débil De lo que pensé Eso fue todo Aún pudimos Wow Eres demasiado Muy bien Ten la medalla cascada Y Hidropulso Muy bien Vamos por surge ¿Cómo? Tenéis la cara dura De entrar aquí Después de lo ocurrido En la central energía Primero Esa pelirroja Amiga tuya Y ahora tú Malditos insurrectos Vas a probar La verdadera furia De mis Pokémon eléctricos Verás el por qué Todos me temían en la guerra Después de acabar Con tus Pokémon Te freiré A base de descargas A ti también Cuánta agresión Ok Esto es el segundo intento Esa primera No terminó muy bien Que digamos Magnitud 9 Inmediatamente Lanthorn Escavar Y a ver ¿Cuánto le hacemos? Por favor ¿Y eso fue crítico? Tienen que estar bromeando Ahí está Solo le vi Escavar a Blastoise Pensé que eso Sería suficiente Y creo que será suficiente Escavar Claro que A ver si puedo hacer Un truquillo con Andy Ah Tal vez no Magnitud 8 Y claro Su habilidad Estúpida Soy más veloz Triturar Electaboz Ah Solo reviviré A Andy Sé que esta cosa Está muerta Uh Triturar A ver Desenrollar Desenrollar Tercer desenrollar Quiero aprender No No voy a explotar Oh Falló Volteo cambio Miguelina Tengo oportunidad De ganar esto Pero no Es mucho Con que no tengas Un ataque tipo hielo Ahí está Electaboz Definitivamente Tiene un ataque De hielo Y soy lentísimo Veamos cuánto hace Oh Hizo otro ataque No tiene ataque de hielo Ganamos No puede ser cierto Perdí de nuevo No me queda más remedio Que entregarte La medalla trueno Es también mi deber Darte Onda Volteo Muy bien Ya vamos Tres Uh Eso estuvo difícil Erika Es la número cuatro Vuelo Ok Eso no funciona muy bien Vuelo Soy rápido Y es lo único Que me está ayudando No tengo Ningún Restaura todo Oh Restaura todo Útil tal vez No Me va a matar Vuelo Ok Si soy fuerte Puedo tal vez Contrar esta cosa No Ahí acabamos Pero hicimos algo De avance Y Miguelina Oh Se me olvidó Eh Se me olvidó Antes de iniciar Darle un éter A Miguelina Este es un error Costoso Danza ya más Restaurado Miguelina Está de vuelta Muy de vuelta Esta cosa la mata De un solo golpe ¿Verdad? Si Y ganamos Reconozco mi derrota Eres muy fuerte Estufe fácil Medalla arco iris Obtenida Van cuatro Faltan cuatro Bueno Abusar de líderes de gimnasio Está bien y todo Pero lo terminaré Y les mostraré Que tal me fue Para el siguiente capítulo Un poco diferente El video probablemente Y iremos por la última Medalla Contra Giovanni Y después a la liga Supongo Bueno Espero les haya gustado el video Esto es todo por hoy Hasta la próxima Bye